Hola, muy buenos días, soy Domingo Rodríguez, en Colorado, me llaman los amigos, simplista, nacido, criado y en soledad aquí en Fuerteventura, en Tetir. Hoy estoy aquí en mi casa para hacer una receta de cocina que preparo a menudo, me la enseñaron en el Pinar, en el Hierro, y se la voy a preparar porque se presta para trabajar con productos tradicionales de Fuerteventura y es una historia que en los aperitivos siempre viene bien, la gente no se harta y después pueden comer con apetito y eso va creando boca. Vamos para allá. Bueno, pues aquí tengo mi cuchillo. Esta receta antiguamente se hacía con Manuel Almiré, mortero, mi madre decía Manuel Almiré, pero claro, yo la voy a hacer ahora, como estamos en otros tiempos y tal, es más fácil, la voy a hacer con la máquina esta, la mini pílera esta. Tengo un queso ahumado que tenía del hierro, también del Pinar, que lo tenía congelado, me gusta congelar los quesos y los descogelo. Y entonces voy a cortar un trozo de queso. Voy a promener una lasquita. Vamos a hacer un cosito. Preparo esto aquí, pico el queso primero, lo pico. Es importante que sea el queso, ellos dicen que tiene que ser queso ahumado y yo lo respeto porque ellos son los, los herreños son los, yo pensaba que esta receta era palmera, pero no, es herreña. Y ellos son, les gusta que se respete tal y como se hacen. Yo he investigado algunas veces así por encima, pero, pero las veces que le digo a la gente que le he puesto cosas nuevas, dicen que no, no estés loco, eso se hace así, ya está, no estés investigando. Y tiene razón, eso me lo dice Erika, que fue la que me lo enseñó. Y si se entera que yo estoy poniendo otras cosas, me puede matar. Así que cogemos todo el quesito aquí, lo metemos ahí dentro. Ya con el humo, hay gente que le pone un poquito de sal. Yo con el sabor del humo, suficiente. Vale. Ahora cogemos tomates, tomates, nosotros le llamamos estos tomates, tomates chijones. Hay quien le dice tomates cagones, tomates cherry. Son tomates los partos para que tengan más facilidad a la hora de, a la hora de, de que, de meterle la máquina a esta. Le ponemos más o menos la misma cantidad de tomates que de queso. Estos tomates son de, de la calabaza creo. Son tomates muy gustosos. Tomates chijones, yo creo que le decían tomates chijones porque, cuando te los comías explotaban y saltaba el chijo. Le decían chijones. Hay gente, en otras islas, le llaman tomates cagones. Ya falta poquito, ¿eh? Hoy es San Andrés y llevaré lo que voy a hacer aquí, lo llevo para arriba. Bueno, lo que quede después de comer aquí, lo llevo para Tetín, para el, antes del puyero, en lo que nos se va haciendo y tal, y nos echamos un vasito de vino, pues cogemos los tomatitos y comemos, hacemos el tuyo, hacemos pared y no nos quita el apetito. Bueno, ya tenemos el, eh, el queso y los tomates. Otra cosa muy importante es el ajo. El ajo, normalmente hay gente que le gusta con mucho ajo. A mí yo le pongo, normalmente se lo pone dos dientes, tres dientes, a mí me gusta el ajo. Hay gente que le pone un diente nada más, hay gente que no le pone. Pero normalmente el ajo, si lo lleva, le da, a mí me encanta, me gusta el ajo. Y además es muy saludable. Yo cuando me como el ajo solo, porque me gusta a veces por la mañana, en un bocadillo, hago aquí, lo meto a hueso y le quito el corazón. Le quito aquí el corazón, para, dice que no repite, que así no repite. Pero bueno, para el mojo queso no se va a notar. Así que lo metemos aquí dentro, lo picamos un poquito. Con dos dientitos de ajo ya es suficiente. Y ahora le ponemos aceite, aceite de aquí. Fuerteventura está haciendo un aceite, esta es de mezque concretamente. Un aceite buenísima, que me la vende un amigo, Lorenzo, la familia, una familia de luchadores, de trabajadores. Le ponemos al ojo, más o menos, que no llega a cubrirlo. Mira ese color que tiene este aceite. Y el olorcito. Ya con eso, más o menos, yo creo que hay. Después se puede, se puede ir poniendo al gusto. Yo llegué incluso una vez a ponerle, este queso es reño, pero en Fuerteventura están haciendo un queso ahumado bastante bueno también. Lo he probado en Betancuria, está riquísimo. Y bueno, somos canarios que podemos trabajar con quesos de otras islas, quesos ahumados. Y después también con quesos de Fuerteventura, quesos curados que no estén ahumados. Una vez le puse el pimentón de alavera para darle el toque a humo, pero claro, cuando se enteraron en el hierro casi me matan, así que no lo he vuelto a hacer. Entonces ahora cogemos la maquinita esta acá. Lo metemos. Y leña. Hay gente que le gusta dejarlo bastante, bastante disuelto. Y a mí me gusta a veces dejarlo con algún rumito. Por ejemplo, para mí, para mi forma de ver, así estaría bien. Puesto por aquí, quito esto. Cuando esto lo pongas en la nevera, cuando lo pongas en la nevera se va a solidificar un poquito más, va a tener una textura diferente. Aquí ya tenemos el... Como yo he visto en algún programa de tele, dicen que hay que dejarlo todo bien ordenadito. Entonces limpiamos esto por aquí. Cogemos, no tengo una cuchara calambada, bueno, sí con esto. Ahora el paso siguiente es coger un bizcochito de esto, con esta misma cuchara de madera. Vamos acá. Le ponemos un poquitito aquí. Le ponemos un poquitito aquí.